qué pasa cuando se corre un diente en la distribución por ejemplo de este auto se corrió un diente eso fue un desastre no tengo todo esto desarmado aquí porque qué pasa yo ponía porque yo estuve reparando el distribuidor verdad entonces yo lo sacaba cuando preparamos y lo volvemos a poner tenemos que ponerlo en el punto de encendido correcto para que enciende el motor yo no tocaba nada de la distribución todo eso siempre se mantenía sincronizado pero al tú quitar el distribuidor tienes que volverlo a poner en punto con respecto al árbol de levas y al cigüeñal por esa parte bien qué pasa cuando hay un diente corrido en este caso el auto no encendida y para que encendieran tuve que tuve que poner el tiempo encendido del distribuidor adelantarlo muchísimo y prendía con una falla terrible o sea era muy inestable el tiempo del distribuidor de encendido es con esta cara que ven aquí hay al fondo una cara plana que se ve ahí tiene que estar más o menos de este lado y está casi viendo hacia allá imagínense cuánto tuve que correr para que lo para poderlo encender lo encendí y aparte botaba un poco de humo por el escape bastante humo y un humo con fuerte olor a gasolina o sea que no estaba haciendo el correcto quemado de la gasolina y todo el tiempo estaba vuelto loco no hacía correcto lo que tenía que hacer entonces cuando un diente está corrido eso el motor inestable humo no puedes ni acelerarlo si lo intentaba poner en tiempo otra vez el distribuidor aquí que quería buscaba apagarse se busca apagar aquí estaba bien aquí estaba correcto ok pero cuando yo iba aquí abajo aquí está la correa que está la correa gesta cuando yo iba aquí debajo este punto es el punto muerto superior del cigüeñal punto muerto superior del pistón ahí está el punto el pistón número uno en punto muerto superior o sea ese es el punto que tiene que estar esto y aquí en la leva esta marca que es una marca artificial que se hizo después se le hicieron ese es el punto muerto superior de las levas o sea ahí está correcto para que mientras ese está en punto muerto superior esté también y están en tiempo los dos yo ponía en tiempo el distribuidor también con respecto a estas marcas y no encendía pero antes de eso antes antes de que me ocasionara esta falla el auto si encendía normal yo ponía en tiempo el distribuidor y encendía normal que pasaba que sacándolo del garage lo volvía se me apagaba y no me quería encender tenía que volver a poner en punto el distribuidor y encendía con dificultad o sea algo pasa aquí dije yo entonces fue que me di la tarea de de sacar de desarmar esto aquí de quitar las tapas las tapas y bueno poner en punto muerto superior las levas con la correa puesta obviamente que está la correa con la correa puesta puse en punto muerto superior como levante con un con un gato hidráulico levante el auto lo puse en cuarta velocidad que es la máxima velocidad que tiene este auto pues con la cuarta quinta y girando la llanta girando la llanta logré posicionar el punto muerto superior de aquí lo conseguí fue poniendo un destornillador ahí está tocando a tope el 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 pistón y lo que también hacía es poner una bolsa mientras giraba la rueda en cuarta velocidad con la llanta levantada obviamente ponía como una bolsa allí esto no es una bolsa está una ponía una bolsa allí a presión entonces le empezaba a dar vueltas a dar vueltas y llega un momento que la bolsa botaba hacia como si se destapara un tapón hacia en lo que se destapaba ya yo sabía que el pistón venía hacia arriba al punto muerto superior porque no haya por dónde salir la presión las dos válvulas están cerrando cerrada y no haya poner salir la presión entonces sale por ahí por donde estoy poniendo la bolsa en la bujía número uno entonces así conseguí el punto muerto superior y me coincido me coincide con esta marca una marca artificial que le han hecho alguna vez a este auto ahí se ve aquí se ve punto muerto superior localizado ok cuando yo me voy aquí abajo cuando yo me voy aquí abajo yo consigo que esta marca del cigüeñal que es el punto muerto superior en vez de estar allí estaba aquí estaba rodado un diente a lo que yo concluyo que como se rueda un diente si se supone que eso está bien puesto y cuando intento ponerlo otra vez su diente en su lugar no me como me calza ni con él ni ajustando el esto él no se llama esto a ver si me viene a la mente este es el tensor ni ayudándome con el tensor logro ponerle el diente donde va conclusión que yo llego es que esta correa está estirada y al estirarse se estiró aproximadamente un diente claro esta correa tiene ya más de cuatro años me imagino yo creo que también una cosa que influye en las correas es cuando les cae aceite el aceite las va dañando la va dañando pero sin embargo funcionó cuatro años aquí perfectamente y no sin problemas pues ahora que vino a tener este problema y veo aquí también que hay baño como nada como más que baño como que su aceite por aquí por esta parte no sé exactamente dónde creo que viene de aquí aunque esté retenido lo cambió alguna vez pero no sé no me recuerdo si le puse alguna empacadura entonces sin embargo eso ya tiene tiempo así muchos años y ahora es que me presenta este problema de estiramiento porque me doy cuenta de que trato de poner esto en punto trato de poner el silice este este distribuido en punto y no enciende y no enciende y no enciende y no enciende y oh dios mío bendito de mi corazón que será bueno cuando veo aquí que fue como te estoy contando que puse este punto muerto superior aquí y voy a ver a localizar punto muerto superior también del del cigüeñal bueno esta uña que ven aquí que es como un indicativo que también está la está la uña donde calza la cual del damper a ver si te la muestro está que por ahí pasa la correa de accesorios la correa que va al alternador y esas cosas entonces ok esa cuña es para eso pero también está orientada con esta marca que esta marca si es de fábrica un biselado ahí muy 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 perfecto entonces todo eso tiene que concordar incluso está esta marca aquí cuando yo reviso de eso este piñón que es el que me dice dónde en qué posición está el cigüeñal cuando yo reviso esto esta marca este biselado que le hicieron aquí de fábrica ese biselado estaba aquí un diente más atrás motivo por el cual no podía encender esta cosa no había manera incluso hasta la vez el el carburador que este carburador es una salvajada para este motor y para mi sorpresa para mi mayor sorpresa yo si se me presenta este problema me entero que mi motor no es 1.3 acostumbrado yo yo tuve un tucán también 147 en fiat 147 acostumbrado yo que la mayoría de los motores de fiat de esos años de los 90 eran 1.3 yo dije bueno mi auto es 1.3 voy a buscar la correa para este auto pues no conté esto tiene 117 dientes yo dije que 117 dientes y la mayoría son de 120 y pico 130 dientes vuelvo a contar 117 dientes ahí estaba como un tonto contando dientes a lo que la conclusión llegó conversando con un amigo un saludo a mi amigo david tengo un auto 1.0 auto que no fue tan común aquí en venezuela sino en brasil por lo que me cuenta él este motor es 1.0 y yo pensando que tener un motor 1.3 me entero por los por los dientes de esta correa bueno ya sabes exactamente por qué tu auto puede que no encienda enciende con dificultad lanza un montón de un montón de humo por el tubo escape gasolina sin quemar y es porque tienes que tener un diente corrido uno o más puede ser no sé sea normalmente debe ser porque la correa se estira no desconozco otra razón no tengo tanta experiencia con motores como para saberlo mi sospecha que se estiró es porque le cayó algo de aceite o porque ya tiene años pues tiene sus años ya yo considero que esto esto es como una combinación de que hablar fibra fibra que hablar creo que es la que usan para hacer las tiras de los paracaídas y chalecos antibalas ese tipo de cosas entonces esto es una combinación como que de que hablar con goma o algo así entonces bueno pienso que también aparte de que si le cae aceite aunque yo no la veo bañada en aceite solamente unos pequeños restos aquí como unos sombreras de aceite pienso que más que todo es por suya sus años en servicio porque si yo lo compré en el 2018 a lo mejor tienen más tiempo de montada y nunca tuve problemas con ella entonces bueno eso era lo que quería hablar en este vídeo dejar ahí plasmado si tú tienes un motor 1.0 bueno esta marca no te va a servir que es como ese agujerito ahí del árbol del de leva no te va a servir como punto muerto superior sino que el punto muerto superior es aquí ya contrario a este en la paleta contraria ahí se puede ver la orientación es el diente que está justo en medio contrario al agujero si tu motor es 1.0 este en un fiamille 1.0 estaba pensando hacerle overhauling a este motor pero no sé si quiero hacerle overhauling a un motor 1.0 estaba pensando que también quiero cambiar este carburador por uno más pequeño es como cuando quieres hacer una simple reparación yo lo que quería encenderlo y ponerlo en tiempo el distribuidor y determinando cuenta que si quieres una reparación duradera tienes que hacer una gran inversión y en este caso estoy todavía analizando todavía estoy en shock no sabía que mi auto era un 1.0 no sé cómo esté de repuesto porque bueno aquí en venezuela conseguir repuesto de algunos autos antiguos no es no no se fabricó tanto no se vendió tanto un auto aquí como este modelo y tendré que que acudir ahí a la internet a ver qué repuestos consigo a ver si logro restaurar este motorcito o conseguir otro motor no sé no sé exactamente qué voy a hacer por el momento bueno quería dejar plasmar en este vídeo eso si se te corrió un diente es posible que la correa se haya estirado tenga ya tiempo ahí montada yo no cambiaba esta correa porque no hice el recorrido que necesita una correa de por lo menos 50 mil kilómetros pero ya tiene sus años porque se supone que ya con el pasar del tiempo uno hace bastantes kilómetros pero yo este auto no es que no lo uso tanto sino para el recorrido es corto y algún viaje esporádico pero bueno se te corre un diente no va a encender tan fácil se enciende va a estar todo inestable eso te va a pasar tanto en autos carburados como en autos full inyección te lo aseguro no va a estar bien porque es que no va a estar bien si un diente falta y bueno ese es este vídeo no olvides suscribirte y dejarme un grandioso like que me ayudas con estos vídeos no olvides marcar todo que te notifiquen las notificaciones que te notifiquen todas las notificaciones ahí marcar todas porque vamos a ver qué vamos a hacer con este motorcito y por ahí tengo otros vídeos preparados también sobre el catalizador que tengo que desmontar del auto no de este de otro auto entonces bye bye nos vemos en un próximo vídeo people ball